Le preguntamos a Jorge Aguirre, ¿qué destino turístico nos sugiere para esta Semana Santa? Bueno, en Semana Santa tenemos varias excursiones, ya sea en bus y en aéreos. En la parte de bus tenemos Carlos Paz, tenemos una excursión a la Amado de Canela, tenemos Catarata, Salta, Mendoza, Asunción. Y en lo que respecta a viajes internacionales, todo lo que es la zona del Caribe, tenemos unos viajes cortitos a río de 3, 4 y 5 días, como para que pueda la gente aprovechar esta Semana Santa. También tenemos el feriado largo que se viene ahora del fin de marzo, que también tenemos unas promociones al sur argentino, lo que es Calafate, Ushuaia, Bariloche, San Martín de los Andes. Y bueno, comenzando ya con lo que es la temporada en Centauro Viajes con la representación de Snow Travel, con los viajes regresados a Bariloche. Es lo clásico para Semana Santa, ¿qué es lo que sugerís vos? Y depende, si la gente quiere hacer algo cortito, bueno, tenemos todos los planes de Mendoza, Carlos Paz, Cataratas, todos los viajes en bus son viajes de 3, 4 días, rápido, para que vayan y vuelvan. Ya en el caso de Internacional, y se tienen que demorar por lo menos 5 días, porque si no, no aprovecharían el viaje. ¿Las formas de pago? Las formas de pago pueden hacerlo con tarjeta de crédito, hasta 12 pagos. Pueden también hacer su seña ahora y una semana antes cancelar en efectivo.